Te juro que yo no tenía mis planes de enamorarme de ti Nunca me imaginé que me iba a enloquecer así Te juro que no lo pensé y ahora me ves aquí loco por ti Mi cielo, yo solo quiero que me des tu cielo No te das cuenta que por ti me muero Que tengo ganas de besar tus besos Mi vida, yo solo quiero que tú seas mi vida Que con tu amor me cure las heridas Que me quites el frío con tus besos Y tocar tu piel cada mañana al despertar Dame tus ganas de vivir, dame tus ganas de soñar Y poder jugar con tus cabellos y sentir Que puedo estar juntico a ti, que nadie lo podrá evitar Mi cielo, yo solo quiero que me des tu cielo No te das cuenta que por ti me muero Que tengo ganas de besar tus besos Mi vida, yo solo quiero que tú seas mi vida Que con tu amor me cure las heridas Que me quites el frío con tus besos Marisol Córdoba, Lucelena, Mayra Campillo Y la guerrerita, Luciana Pachó Para los amigos Javier y David Guevara Oye, Juanchi Rodríguez Nos vemos en una buena vista, pues Willy Galán Mi mayor Pedro Ruiz Y el ciense lejos Van a ver el Bernardo Te juro que si en un minuto no me besas me voy a morir Que no me siento preparado para estar sin ti Ey, bésame Ey, mírame Te has convertido en todo para mí Mi cielo, yo solo quiero que me des tu cielo No te das cuenta que por ti me muero Que tengo ganas de besar tus besos Mi vida, ey, solo quiero que tú seas mi vida Que con tu amor me cure las heridas Que me quites el frío con tus besos Ay, tocar tu piel cada mañana al despertar Dame tus ganas de vivir Dame tus ganas de soñar Y poder jugar con tus cabellos y sentir Que puedo estar un pico a ti Que nadie lo puede evitar Mi cielo, yo solo quiero que me des tu cielo No te das cuenta que por ti me muero Que tengo ganas de besar tus besos Mi vida, yo solo quiero que tú seas mi vida Que con tu amor me cure las heridas Que me quites el frío con tus besos Andrea, Lucía, Cotes, Natalia y María José Mi Grini, mi Grini Mi cielo, yo solo quiero que me des tu cielo No te das cuenta que por ti me muero Que tengo ganas de besar tus besos José Miguel y María Paola Bajardo Mi cielo